2 Corintios 10 3 al 5 dice, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo nos exhorta en este pasaje a orar para que Dios le ayude a identificar cualquier aspecto de su vida donde usted puede ser susceptible al engaño. Él le dará poder para aferrarse a la verdad y caminar en libertad. Perfecto, ahora vamos a crear la esfera. Para crear la esfera vamos a crear primero un archivo, un documento que va a importar las imágenes. En este caso yo voy a utilizar 25 imágenes. Pueden ser más, pero para este ejemplo y el tamaño que lo vamos a hacer, pues 25 imágenes funcionan. Así que vamos aquí a la parte que dice archivo, vamos a automatizar y donde dice hoja de contactos 2. Cuando nos sale el diálogo de hoja de contactos 2, vamos a asegurarnos que, pues en la parte donde dice documentos, las medidas estén a 6 pulgadas por 6 pulgadas, la resolución a 300. Ahora, puede ser que en su caso estén acopladas así, de esta forma, estos ganchitos estén colocados. Pues no queremos que las imágenes se acoplen, porque si las imágenes se acoplen, entonces no vamos a poder trabajar. Y pues rotar para mejor ajuste, tampoco queremos que las imágenes se roten, porque entonces le cambia el sentido a las fotos. Y utilizar el espacio automático también, lo quitamos y dejamos que esto esté en 0, pues obviamente 0 y 0. Ok, entonces le damos ok y obviamente la carpeta que tiene la fotografía, yo la tengo seleccionada aquí. Entonces tienen que seleccionar la carpeta donde tienen sus 25 fotografías. Entonces le damos ok y esto empieza a trabajar. Vemos aquí a la mano derecha, donde está, empieza a trabajar las capas. Pues lo que está haciendo es encoger esas imágenes o reajustarlas para que entren en una medida de 6x6. Así que vamos a dejar eso trabajando y continuamos ahora cuando termina de llenar toda la hoja de contactos. Bueno, ya esto terminó de hacer su ajuste de las imágenes para ponerlas todas en una hoja 6x6. Y vemos que han quedado todos estos espacios en blanco. Entonces el siguiente paso va a ser, pues, juntar todas estas imágenes para eliminar todos estos espacios en blanco. ¿Y cómo vamos a hacer eso de esta forma? Vamos a irnos a la herramienta de seleccionar y nos vamos a asegurar que la parte esta que dice selección automática esté, pues, con el ganchito opuesto. Esto que es lo que va a hacer, nos va a permitir mover las imágenes libremente por el lienzo sin necesidad de tener que estar haciendo las selecciones de este lado. Así que, hagámoslo de esa manera. Otro dato, las imágenes que nosotros queramos que en la esfera son las que resalten, porque obviamente van a quedar en el centro. Entonces son las imágenes que tenemos que poner en el centro. En este caso yo voy a mover esta imagen de aquí, voy a traer esta para acá. Ok, y de aquí voy a empezar entonces a juntar las otras imágenes que van a formar, pues, el mosaico, por así decirlo, de todas estas imágenes juntas. Entonces vamos a ver aquí. Ok, aquí estoy ya prácticamente con todas las imágenes juntas. Y lo que ha pasado es que se me han creado una serie de espacios todavía alrededor. Y eso es debido, pues, a que las 25 fotografías utilizaron todo, o sea, no rellentaron todo el espacio. Ahora, ¿qué puedo hacer? Si puedo ir a buscar más fotografías y correr, hacer de nuevo el proceso. Pero, como les dije al principio, va a ser una esfera que va a ganar prácticamente esta área que está aquí. Así que, en realidad, las imágenes que van a resaltar son las que están en el centro. Así que no afectaría mucho si realizo una copia de imágenes para rellenar, pues, estos espacios en blanco. ¿Y cómo hago esa copia? Pues, obviamente, usando esta misma herramienta, la de selección, voy aquí y mantengo selección automática. La diferencia es que con la tecla de Alt en el teclado, entonces voy a presionar eso y Alt. Perdón, primero presiono Alt y después la tecla. Y eso es lo que va a hacer el mouse, perdón. Eso me va a hacer una copia inmediatamente y me va a dejar mover esa copia. ¿Verdad? Voy a poner el escarabajo acá. Y empiezo a rellenar entonces los espacios en blanco con nuevas fotografías. ¿Verdad? Y voy a traer esto acá. Voy a poner esto aquí. Estoy haciéndolo lo más rápido posible, pero usted puede tomarse el tiempo para ajustar estas imágenes para que le queden lo más precisa posible. Ojo. Siempre he dicho que las que tienen que importarse son las imágenes que quedan en el centro. Y ustedes se van a dar cuenta ahora por qué digo que son las que quedan en el centro. Y cuando apliquemos el efecto que queremos ponerle a esto, ahí se van a resaltar inmediatamente las imágenes que nosotros queremos que queden en el centro. Vamos a ver esto aquí. Poner esto acá. Poner esto acá. Está aquí. Y este borde que está aquí me gustaría rellenarlo también con algo acá. Probablemente está acá también. Creo que ahí funciona. Voy a hacer la prueba antes de ver si ahí funciona. No creo que tenga que hacer más ajustes. Ahí esto va a funcionar perfectamente porque, aunque saben que es mejor, para estar seguros, vamos a terminar de rellenar esto. Así nos evitamos tener que trabajar de nuevo. Voy a dejarlo así. Entonces, el siguiente paso va a ser acoplar o hacer que todas estas imágenes se conviertan en una sola capa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos aquí a capa, acá arriba. Y hacemos donde dice combinar visibles. Cuando he combinado visibles, vemos que se convierte en una sola capa. Le doy doble clic para que se convierta en una capa y se caliente este candado que estaba acá. Ahora, voy a irme aquí a la herramienta de selección y voy a seleccionar el marco elíptico. Me voy a la esquina, aquí a la esquina superior y con la tecla Shift presionada dibujo una esfera. Y vemos que ahí la esfera, voy a poner un poco más chica la selección, con las flechitas del teclado las corro. Veo que aquí hay un problema, ven que aquí queda un espacio en blanco que debo corregir. Como corrijo eso, quito la selección haciendo CTRL D y hago CTRL ALT Z, otro CTRL ALT Z, otro CTRL ALT Z, otro CTRL ALT Z más, hasta que me salgan de nuevo las imágenes como ven acá. CTRL ALT Z, o pueden irse aquí a edición y van haciendo paso atrás, paso atrás hasta que salgan las imágenes aquí. Me di cuenta que aquí tuve un espacio en blanco que tengo que rellenar, entonces voy de nuevo a la herramienta de selección automática, presiono ALT y voy a traer una imagen aquí. Voy a poner esta aquí y voy a traer esta de las zapatillas también y la voy a poner aquí. Voy a ponerla como aquí. Ok, entonces vamos de nuevo, capa, combinar visibles, doble clic para que se desbloquee la capa, voy a mi herramienta de selección elíptica, con la tecla SHIFT, hago entonces la esfera de nuevo, no tan grande, más o menos ahí, y busco hacer la selección y centrarla. Y ahora sí nos quedó la esfera como queremos, ¿verdad? Listo, ahora que sigue, hago CTRL copiar o edición copiar, para que me copie sobre esa parte y le hago edición pegar, y van a ver que me pegó una capa nueva. Si quito esto aquí ya queda solamente el círculo, ¿verdad? Entonces, desecho esta capa, ya no la necesito, voy a trabajar con la capa nueva. Entonces aquí tengo el círculo, pero obviamente el círculo no está como yo quiero que sea, dijimos que es una esfera, ahora mismo parece un círculo. Antes de hacer eso, lo primero que vamos a hacer es una selección. La selección, ¿cómo la hacemos? Nos vamos acá a la capa, con la tecla CTRL presionada, vemos que se forma esa marquita elíptica ahí de los puntitos, le doy clic, y eso me hace una selección alrededor de esto. Entonces creo una capa nueva, y me voy entonces a edición, contornear, y le voy a hacer un trazo interior a 100 píxeles, ¿ok? Si está en 1 o en 1, lo cambian a 100. Eso lo que va a hacer es poner el color... Vamos a esperar a que trabaje, perdón. Vamos a ver, no está trabajando todavía. Lo hizo blanco. Error. Tenemos que asegurarnos de que esté el color negro arriba. Así que voy de nuevo, hace edición, contornear, color negro. Esperemos que trabaje. Listo. Entonces le doy CTRL D para quitar la selección. Pero ese anillo se ve muy, muy, muy grueso. Si en todo caso esté muy fuerte, perdón. Y vamos a aplicar un efecto para que se vea un gradiente, se ve un degradado del borde acá. Si por alguna razón lo quisieran ser más grueso, obviamente le ponen más píxeles. Yo lo hice de 100 porque me parece que trabaja perfectamente. Así que nos vamos entonces a aplicar el filtro a esta capa de aquí. Nos vamos a aplicar el filtro de desenfocar, desenfoque gaussiano. Y vamos a ponerle ahí bastante desenfoque. Ahí yo como 76, por ahí 75 más aproximadamente. Y ya crea pues un efecto ya más 3D de esfera. Pero ahí todavía no está la esfera creada 3D. Y viene la parte entonces buena que es lo que va a crear ese efecto. Entonces hacemos clic derecho sobre esta capa. Combinamos las visibles de nuevo para que se vuelva una sola capa. Voy a filtro. Distorsionar. Esferizar. Y aquí vamos a usar el esferizar al 100% que esto sea normal. Obviamente 100% y que el modo sea normal. Le damos OK. Y esperemos que Photoshop trabaje. Y ahí está nuestra esfera creada. ¿Verdad? Ahora voy a abrir un fondo. Un fondo que yo tengo aquí que se llama este. No le digo esto. Y aquí está el fondo. Entonces como hago esto voy a. Puedo entonces con la tecla de control presionada y el mouse. Me llevo esto acá. Y lo copio aquí. Obviamente cuando hago esto. Veo la imagen está ocupándome. Oh. Todo el tamaño de esto. ¿Verdad? La voy a ajustarla nuevamente. Entonces vamos a hacer aquí. Y vamos aquí para que nos aparezcan las herramientas. Esto lo minimizamos. Ya no lo necesito. Y voy entonces a hacer transformación libre. De esta imagen que está aquí. Sale así por el tamaño del fondo. Ok. Pero igual. Ustedes no se preocupen. Ustedes pueden. Ajustarlo. Ajustan hasta el tamaño que. A ustedes le parezca más apropiado. Yo recomiendo. Que quede un espacio. Porque tenemos que crear un efecto. Un poquito más pequeña. Por ahí. Ponerlo acá arriba. Si está bien. Y lo dejamos. Un poquito más grande. Ahí. Y lo dejamos aquí. Listo. Ahora. Bien. Siguiente paso. Es. Vamos a duplicar esta capa. La duplicamos. Y vamos a trabajar sobre la capa 1. Primero que hacemos es. Edición. Transformar. Y vamos a voltearla vertical. Para que ella. Se rote. Vemos que no pasó nada. Porque la capa está. Pues obviamente detrás de la copia que hicimos. Vamos a la herramienta a seleccionar. Quitamos esto. Para que no nos moleste. Y entonces presionamos la tecla shift. En el teclado. Y vamos al mouse. Para que baje. Y. Vamos a mover esta capa. Más o menos. Para que parezca. Por ahí. Exactamente como por ahí. Y vamos a bajarle la opacidad. Vamos a darle como un 50%. 52. Quizás un poquito más. Vamos a ver. El 48%. Entonces. Después. Vamos a agarrar el borrador. Y con una brocha grande. Aquí en este caso. 432 aproximadamente. Y utilizando esta brocha. Que tiene más difuminado. La opacidad al 100%. Y el flujo al 100%. Vamos a borrar aquí. Podemos hacerlo de nuevo aquí. Exacto. Vamos a bajar un poquito más la opacidad. Y listo. Vamos a hacer un recorte aquí. Vamos a bajar un poco este fondo. Y ya está. Ahí está nuestro fondo. Por nuestra esfera. Vamos a ocultar guías. Vamos a ocultar las guías. Y aquí está nuestro fondo. Nuestra esfera en 3D. Aquí toca. Pues ustedes pueden hacer toda la decoración que quieran sobre esto. Ah. Un pequeño detalle que se me olvidaba. Vamos a ponerlo aquí como un brillo. Para que parezca. Pues obviamente una esfera más. Como un brillante. Como algo brillante. Vamos a usar esto. La brocha. Este tamaño está aproximadamente bien. Usamos el blanco. Y creamos una capa nueva. Este sobre este. Y vamos a ponerle como un brillo aquí. Y ve. Ya aparece más entonces una esfera. Con el efecto 3D. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.